Queridos amigos, pues estamos aquí en una muy buena entrevista con la nueva conspiración y estamos precisamente con el director, guitarra y también primera voz de la nueva conspiración, el señor Jaime. Jaime, mucho gusto de saludarte. Mucho gusto, pues aquí estamos, aquí estamos para lo que gusten y deseen, aquí estamos listos. Estamos escuchando el disco, hemos escuchado bastantes de las canciones. La canción esa que se llama Contigo nos gusta mucho. ¿Cuál fue o cuál ha sido la historia de esa canción, la inspiración? Y pues ahora sí que como un bebé las canciones nacen y se van desarrollando, pero atrás de cada canción hay una historia. Platícanos un poquito de esa historia. Bueno, pues en realidad esa canción no la compuse yo, la compuso el baterista, pero creo que tuvo una anécdota por ahí. En realidad está muy buena la canción, se las encargamos por ahí. Ahí tienen sus historias las canciones. Y también preguntándote de algunas otras canciones de este disco que sean tuyas. Nos ha llamado mucho la atención pues tu versión de Besame Morenita, otras canciones, la del Cocinero que está muy simpática. Cuéntanos un poquito de las composiciones tuyas en este disco que se llama Contigo. Bueno, las composiciones mías en realidad han sido también algunas anécdotas que pasan en la vida y en realidad. Pero lo más usual es que a veces que están inspirados, ya sea sentados en el comedor o platicando con algún familiar o amigo. En realidad, pero son versiones, son versiones que salen del corazón. Exactamente, sale del corazón toda la música de ustedes. ¿Por qué no nos cantas un pedacito, cuando menos la parte más importante de la canción Contigo, para que la gente te oiga? Porque nos estamos viendo pues en muchas partes y a través de los sistemas digitales y las redes. Ya las entrevistas se ven en todas partes del mundo, parece mentira, pero ya se ven en muchas partes. Ahorita nos estamos viendo por el sistema CableMás, nos estamos viendo en toda Baja California, Sonora, en Mexicali, Tijuana, La Paz, el norte de Sonora, el sur de Arizona, el sur de California. Vamos a escuchar un pedacito de la canción Contigo. Bueno, pues esta canción, esta canción de realidad se la encargamos, como les dije, es del baterista, pero pues yo soy el encargado de cantarla. Vamos a cantar un pedacito. Contigo me siento feliz, me siento tan bien, junto a ti, lo mismo siento yo tan bien. Me siento contento contigo, mi amor, nos amamos con pasión, nos queremos, cuando estamos juntos se van los problemas y llega el amor. Desaparecen todas, todas esas cosas que causan dolor. Muy padre la canción, realmente nos gusta mucho el disco y todo el disco está bueno y sobre todo está muy bien mezcladito y demás. Pero cuéntame un poquito del grupo, sus orígenes, cómo fue que se han venido integrando aquí en el sur de California. Bueno, pues en realidad nos integramos aquí en California, tenemos músicos de Chiapas, el bajista viene de Chiapas en realidad, el del teclado es de Puebla, el de la batería es de Michoacán y su servidor Jaime, primera voz y requinto, soy de Michoacán también. Y estamos integrados hace aproximadamente como unos 3, 4 años, como 4 años ahorita ya. Perfecto y les toca ir a algunos centros de convenciones, bailes grandes, bailes pequeños, fiestas privadas. Cuéntame un poquito del trabajo del grupo La Nueva Conspiración. Sí de eso ahorita, de hecho ahorita tenemos una gira para el lado de Oakland, para esos lados y creo que empezando el mes de julio, el mes de julio empezamos una gira para el lado desde Norte a Sur, desde Norte a Sur y estamos listos. Perfecto, pues los felicitamos, realmente un trabajo muy bueno que se están aventando, La Nueva Conspiración y muy buenos temas repitiendo a la gente, la de Soy Cocinero nos llama la atención, José Rosales, Intercambio de Amor, Le Compré la Muerte a Mi Hijo, que es una canción muy popular también. ¿Por qué no nos cantas un pedacito de la de Le Compré la Muerte a Mi Hijo? porque esa canción realmente a mí me ha gustado mucho y es una canción que ha agarrado fama también con otros artistas importantes.